hola amigos como están gusto de saludarlos otra vez que tenemos acá un boombox chiquitito maravilloso pero no menos interesante de estas radios cassette que traemos que son una maravilla a ver esta es la cfd y miren con su caja original y su manual original que se yo ahí está con su cajita directamente de japón la cfd como toda la sony cfd s01 perdonen que las clasificaciones tanto los modelos las clasificaciones que tenemos acá que tratamos de encontrar todos los modelos y aprender a los modelos pero son demasiados así que acá tenemos bueno estamos en esto la cfd s01 que es lo que es esto un boombox pequeño del año 2006 hecho en china con mercado absolutamente japonés cierto que distinto tiene a los otros lee todo tipo de sd sdr y regrabado no lee mp3 este creo a ver déjenme ver acá estoy viendo la caja original no creo que no lee mp3 pero lee todo otro formato en excelente estado está como semi nueva esta radio con la mantención si le hemos hecho mantención completa a la casetera para que te voy a llegar una boombox sin ningún problema tape cd y tuner la maravilla radio la radio toma a ver acá tiene para todas las bandas creo no espérenme un poco fm ya banda larga aquí suena adn 93.5 tiene una consecuencia la blanda en la radio cuál es el valor que tiene a no 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 sé qué están escuchando vamos 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 en manual a ver manual manual vamos poner el manual estamos corriendo el día alta todo en japonés aquí pero ahí están viendo ustedes cómo corre fm sigue el 80 y pasa pero volando la banda para el la banda universal 84.5 no sé lo que es eso vamos sigue 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 no 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 ah ahí está 100.1 99 y la hormonal la testosterona empieza acá y lo que está hablando de la testosterona no sé qué el cerebro la actividad sexual nos venimos abajo la radio bueno vamos 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 a ceder la verdad que la radio funciona muy bien y tiene su antena baterías que te aseguran ocho o diez horas de reproducción fíjense las dimensiones de este boombox también maravilloso ahí está su manilla en perfecto estado y trae una graniza porque esto es japonés muy especial el mic mix también tiene para conectarle micrófono y hacer un karaoke portátil una una unas cosas del del otro del otro milenio ahí tiene la las baterías creo que son baterías medianas pero tiene seis baterías medianas que te aseguran ocho nueve diez horas no sé cuánto dicen los japoneses que aseguran bueno si dicen eso es así ustedes saben cómo son los japoneses potencia salida creo que son 1,7 o 2 watts rms por canal en estéreo veamos que tiene el acabamos de colocar un a ver veamos que hay acá un cd metálica original lo vamos a colocar ahí ahí está con este sistema de rebote que tenían una una pinza que agarra la la reproducción vamos a ver cómo anda lectura perfecta vamos a play acá esto es acá arriba están las teclas del cd va con play vamos a ver cómo se escucha yo creo que se escucha muy bien démosle volumen en 5 fíjense que va variando tiene tono escala media igual que todos estos boombox 7 un palito dos palitos otro palito 8 un palito es el volumen ah que bueno y mega bass ustedes se lo sacan un mega bass mega bass mega bajo ahí está ahí se nota la diferencia esto para un paseo para tenerlo en el velador como radio tiene timer también maravilloso extraordinario lo encuentro un aporte total está sonando metálica todo ritmo vamos con la pista 2 display sin ningún problema esto es una maravilla esta radio chica para llevártela al trabajo tenerla en tu estación de trabajo ponerla todo chancho metálica donde se te ocurra eso ya paramos y nos vamos con cassette que vamos a poner cassette que tenemos aquí youtube abrimos vamos vamos a abrir recién mantenida vamos se mueve play y ponemos tape aquí radio ahí está bueno sí i no 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 Maravilloso Otra vez Otra vez Audio Memory entregándote Estos productos como queremos Nosotros vamos a sacarlo un poquito Que se puso medio fuerte Entrada de fonos y nada más La sencillez De una radio que te pueda acompañar A todos lados Eso es lo que hacemos Y eso es lo que seguimos trayendo Agradecemos las muestras de cariño De todos lados Ahí está, vamos a guardar la antena Te la enviamos con transformador Para que llegue y la acupe y ahí Me la llevo a cualquier lugar Maravilloso Gracias por seguirnos Quedamos a tu disposición Como siempre búscanos en www.audiomemory.cl Esta casetera buscarás en la sección de caseteras Radio cassettes Radio cassettes mejor dicho Les agradecemos nuevamente los saludos De todas partes de Sudamérica Y les volvemos a decir No podemos contestar los mensajes en ruso Un abrazo grande Cuídense mucho Nos vemos Un abrazo grande 없이 Técnicas Técnicas Vamos a ver Vamos a ver Gracias.